El 12 de noviembre de 2022 organizaremos en el Palacio de Congresos Baluarte Bionorth. Un congreso para presentar el potencial biotecnológico de la región Navarra a estudiantes y profesionales del sector biotecnológico del norte de España. Contaremos con la presencia de los investigadores más destacados de nuestra comunidad foral así como de las empresas más prestigiosas de nuestra región. La temática del congreso abordará el futuro de distintas áreas estratégicas de innovación biotecnológica destacando en cada una de ellas cómo los disruptivos avances científicos impactarán en la sociedad navarra de 2050.